Escucha por piedad, maldita realidad, deja que corra, déjalo, no quiere llorar, no quiere saber más de esta vida, ayúdalo, no es su destino, su vida no la valora, maldita calle que lo tiene, lo devora, son sensaciones que te hacen doler el cora, su madre llora, su madre llora, maldita pobreza yo no sé en dónde va a terminar, porque él no para, él no quiere, no se deja ayudar, su familia lo abandonó, no quiso batallar, solo su madre le llora y no lo mira vagar, volar, volar, él va buscando salida, la culpa carga y están dolidas, él solo busca sentirse arriba, el vago muere, no tiene vida Se fue, se fue, su vuelo no aterrizó, ya no recuerda ni quién es, tal vez, tal vez fue por amor y dolor, que se perdió entre las drogas y el alcohol, ayer, ayer vi llorando a una mujer, era su madre que no sabe de él, vagando lo ven, sin control ni temor, respirando una bolsa con resistol A la calle salió, se desapareció, su familia perdió y ni cuenta se dio, por la noche vagando, su dosis buscando, hasta su nombre olvidado, su madre está llorando, preguntándose cuándo será el día que regresa, tal vez fue la tristeza o tal vez fue la pobreza, su inocencia perdida camina sin rumbo, buscando salida, sufriendo del apri y de la noche fría, su hermana la ven llorando todavía, lágrimas y dolor de su familia, caminan automático, siente que lo mata el pánico, es lógico que no aterriza, por tanto veneno tóxico, cada vez más flaco con la mente en blanco, drogado en el suelo tirado, en mal estado, intoxicado, sus heridas no han cicatrizado ¿Cuándo será que volverá? ¿Dónde estará? ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Volando se fue, se fue, se fue, su vuelo no aterrizó, ya no recuerda ni quién es, tal vez, tal vez fue por amor y dolor, que se perdió entre las drogas y el alcohol, ayer, ayer vi llorando a una mujer, era su madre que no sabe de él, vagando lo ven, sin control ni temor, respirando una bolsa con resistol